Las marcas no marcan tendencias, así que te quiero comentar que hoy la tecnología israelí se apoderó de la clínica estética HVAC. Nuestra doctora nos va a aplicar con un láser Optima Active, oye, realmente tendencioso, porque te elimina en más o menos 4 a 7 días cada una de las manchas que tengas en la piel. Así que te invito a que conozcamos parte de las tendencias que se viven en el avance de la tecnología en conjunto con la medicina estética, obviamente en HVAC, que marca tendencias. Doctora, aquí estamos, nuevamente rendidos ante ustedes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Mira, hoy día vamos a hablar de una nueva tecnología que se llama RIVIEL, que es de la empresa Canfield, ya de Estados Unidos, que es la empresa líder en lo que es imaginología médica y científica. Tiene más de 2.500 estudios clínicos. Esta tecnología nos va a servir para ver las arruguitas, las manchas, la rosácea, los poros dilatados. Así que vamos a probarla. El fotoenvejecimiento produce manchas en la piel que se deben principalmente al sol y hay de varios tipos. El diagnóstico de las manchas lo haremos mediante la tecnología RIVIEL de Canfield, líder mundial en imaginología médica, con más de 2.500 estudios clínicos que nos permiten ver de manera precisa los poros, las líneas de expresión y las manchas en 3D. El tratamiento de los léntigos solares de Juan Guillermo será con el equipo Optima Active, con certificación FDA y Comunidad Europea, que es una luz pulsada geométrica que se diferencia de otros equipos de luz pulsada, en que con esta tecnología israelita, la energía no es puesta en un solo punto, sino que es distribuida en un plano, por lo cual no duele y es mucho más segura. Este equipo tiene programas para rosácea, rejuvenecimiento facial y manchas solares, que es la que estamos ocupando ahora. Las manchas se pondrán más oscuras y luego se irán cayendo como si fueran escamas secas. Se necesitan 3 o más sesiones según cada caso en particular. Bien, finalizamos doctora. La verdad es que debo decir que vi la luz. En el láser, a pesar de que estaba con los ojos cubiertos, sentía como una luz de la mente donde estaba usted trabajando. No obstante ello, no es un tratamiento que duela. Yo pensé que iba a doler o iba a ser más invasivo. De pronto se ve como el tema de la luz. Claro, y como te comenté antes, las manchitas se oscurecen un poco y van a tardar entre 4 a 7 días y se van a empezar a caer para hacer una nueva sesión. Perfecto. Bien, pues. Así que nosotros felices, regresamos al estudio y felices además también de conocer esta nueva tecnología israelí junto a nuestra doctora Carolina Bravo, quien además también hoy estamos marcando tendencia con este tratamiento, ¿verdad? Sí, así que los esperamos. Vengan a HVAC, Nicanal Plaza, 8003. Y nosotros por supuesto nos encontramos de lunes a viernes de 19 a 20 horas por las pantallas Antofagast Televisión en tu programa Tendencias.